Nuestra presencia perturba a los primigenios. En estos momentos, se preparan para aniquilarnos. Percibo algo. Una conciencia ancestral. Aletargada. Mmm... El ancestro. Un ser primigenio. Que presenció la creación de la supermente. ¿Quieres que lo despierte? ¿Verdad? Si de verdad buscas el poder de Zerus, necesitarás al ancestro. Mi reina, los primigenios enemigos se acumulan en los alrededores. Van a atacarnos. ¿Quieren impedir que hables con el ancestro? ¿Qué vas a hacer? Lo que más teman mis enemigos. Siempre. Estás en el camino y ya no necesitas mis consejos. No volverás a verme, Kerrigan. Así que este es el ancestro. Para despertar a la criatura, hay que alimentarla. Aquí abunda la biomasa. Mataremos a esos Quilgor y los zánganos recogerán la carne. Al terminar de recolectar, el zángano llevará la biomasa al ancestro. ¡Escucha, Abraak! ¡Estás en mi territorio, ser corrupta! ¡Llevoraremos tu carne! ¡Alerta! Una fuerza de voladores primigenios se prepara para asaltar la colmena. Mutalistos reconstituidos. Listos para tus ejércitos. Destinando a planes primigenios. Las tropas Zerg primigenias se están agrupando cerca. Es probable que ataquen otra vez. Que lo intenten. Esa manada de Quilgor es nuestro primer objetivo. ¡Adelante! No tenemos tiempo. Este mundo es mío. Acabemos con esto. Un zángano puede recoger biomasa de este Quilgor. El proceso es lento y nuestro zángano será vulnerable. Debemos defenderlo mientras recolecta. Acabemos con esto. No tenemos tiempo. El enjambre no descansa. ¡Adelante! ¡Adelante! Debemos recoger esa biomasa enseguida. ¡Adelante! 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 El enjambre está hambriento Recolección completada La biomasa va de camino al ancestro Se ha consumido la biomasa Necesitaremos más para despertar al ancestro Pues encuentra más Quilgorisa Sí, mi reina Quilgur localizados Hay que actuar con rapidez para obtener la biomasa Aquí hay que ver La biomasa Escolar La biomasa ¡Suscríbete! 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 ¡Crea más superado! ¡Necesitamos más gas, Vespena! y 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 Este mundo es mío. No tenemos tiempo. ¡Vamos adelante! Fuerzas primigenias están atacando biomasa de Quilgold. ¡Adelante! ¡Las colmenas están siendo atacadas! Nada se interpone en mi camino. El enjambre no descansa. No tenemos tiempo. ¡Vamos! 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 Necesitamos más gas, Vespena. Campo de minerales agotado. Percibo un ente primigenio cerca, pero es pequeño. Reservaré esencia primigenia a secuencias fuertes. Aproximarse, absorber esencia, aumentar fuerza. Me siento más fuerte. Me siento más fuerte. Será el poder del que hablaba Ceratul. ¡Vamos! Las puertas de Bragg están destruyendo biomasa de Quilgold. Habla rápido. Habla rápido. No tenemos tiempo. Necesitamos más gas, Vespena. Las puertas de Bragg. Organismo muy ingenio detectado. Función similar a Colmena, engendra primigenios. Aniquilación recomendada. Las Colmenas están siendo atacadas. Acabemos con esto. Tienes mi atención. Necesitamos más gas. Están atacando biomasa de Quilgor. Necesitamos más gas de escena. Tienes mi atención. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Creo que soy Jameyayana, no. Campo de minerales ha votado. 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 ¡No atacadas! Nada se interpone en mi camino. Habla rápido. Necesitamos más gas, Vespena. Las colmenas están siendo atacadas. Vamos, adelante. ¿Quién te ha preguntado? Acabemos con esto. Vespena. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Las colmenas están siendo atacadas! ¡Hambres! Geyser del Espeno agotado. ¡Están atacando biomasa de Quilgor! ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! ¡Nada se interpone ante el enjambre! No tenemos tiempo. ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! ¡Este mundo es mío! ¡Habla rápido! ¡Acabemos con esto! ¡Vamos adelante! ¡El enjambre está hambriento! ¡Qué amas superado! ¡Campo de minerales agotado! ¡Campo de minerales agotado! Campo de minerales agotado El enjambre no descansa Nada se interpone en mi camino Esta esencia está tan... viva Creo que me gusta Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas ¿Qué ocurre ahora? ¿Sí? Este mundo es mío El enjambre está hambriento Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Se acercan fuerzas primigenias Debemos proteger a nuestros ángeles Tiempo El enjambre no descansa Tu errogancia es inaceptable Zerus te consumirá Están atacando biomasa de Quilgor ¿Qué ocurre ahora? 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 ¡Quién es el enemigo! ¡Suscríbete! 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 Es peligroso recolectar de varios cadáveres Los Cer primigenios atacarán a nuestros zánganos Te duele la codicia ¡Esa será tu perdición! Tienes mi atención Nada se interpone en mi camino Adelante Hemos recuperado la mitad de la biomasa necesaria para despertar al ancestro Están atacando biomasa de Quilgor Tienes mi atención Tienes mi atención Tienes mi atención No tenemos tiempo ¿Qué ocurre ahora? Nada se interpone ante el enjambre Nada se interpuso. Para asegurar la biomasa. Habla rápido. El enjambre no descansa. Este mundo es mío. Casi hemos terminado. Campo de minerales agotado. Fuerzas primigenias están atacando biomasa de Quilgor. Estas tropas están siendo atacadas. Campo de minerales agotado. ¿Sí? El enjambre no descansa. Nada se interpone en mi camino. Este mundo es mío. Vamos adelante. Aquí acaba esto, ser corrupta. Acabaré contigo personalmente. Defended la colmena. Habla rápido. Tus inútiles esbirros no pueden conchar el poder de los primigenios. ¿Quién te ha preguntado? Acabemos con esto. No tenemos tiempo. Me daré un festín con tu carne. ¡No hay fuego! ¡No hay fuego! ¡No hay fuego! ¡He regresado! Ancestro, he venido por el poder de Zerus. Sacrificaré lo que sea para conseguir mi objetivo. Y tú me ayudarás. Tu enjambre lleva la marca de Amon, el Xelnag ha caído, que vino a Zerus hace mucho tiempo. Él forjó a los Zer en un arma y se los llevó. Sin embargo, algunos nos escondimos. Nos multiplicamos, permanecimos puros. Si buscas nuestro poder, debes convertirte en primigenia. Debes volverte pura. ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes preguntas? Los primigenios dicen que el enjambre está corrupto. ¿Qué nos hizo Amon el Sel'Naga caído? Deseaba nuestra fuerza, la habilidad de robar esencia, pero éramos independientes. No lo seguíamos. Por eso vinculó a los Zer a una sola voluntad superior. Perdieron la identidad y se convirtieron en sus esclavos. ¿La mente de la colmena es la corrupción? Sí. Es un destino terrible para un Zer primigenio. Mi reina, ¿por qué hemos despertado al ancestro? Su poder es mayor incluso que el tuyo. El ancestro es la clave para hacernos con el poder de Zerus. Necesito sus conocimientos. ¿No nos destruirá? Eso se llama jugársela. Los Terran lo hacen cuando se lo dicta el instinto. No. Entiendo. ¿Como cuando el Terran James Raynor fue a Char para devolverte a tu forma, Terran? Sí. Exactamente. Lo que pasa cuando te la juegas, Isa, es que a veces pierdes. Ser primigenios. Inaceptables. Necesario exterminar. Suprimir. Destruir ser primigenios. ¿De qué estás hablando? Viste ser primigenio a distancia en campo de batalla. Copia de Hidralisco. Ser primigenios roban diseño del enjambre. Enjambre lleva horas, días en Zerus y ya nos copian. Abadur, ¿no estarás enfadado? Inaceptable. Poder de enjambre y capacidad para asimilar puntos fuertes. Ser primigenios no deben robar. No te preocupes. Muy pronto estarán de nuestra parte.